Con más de un centenario de tradición que cobija el deseo, la pasión, las sonrisas amargas y una escena operística camaleónica asentada en la región, y Pagliacci despertó el aplauso del público fronterizo entre la voz de Fernando de la Mora y un importante número de talentos. La Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana se transformó el pasado miércoles en la cálida Calabria, al sur de Italia, junto a sus largos veranos y a una fantasía de personajes clásicos y en sueños multicolor, producto de la inspiración de Ruggero León Cavallo. El debut del tenor mexicano en el papel de Caño se robó los suspiros y los silencios, en complicidad de Paola Antonucci, Genaro Sulbarán y un elenco de artistas tijuanenses, al descubrir entre engaños, libertades coartadas y sueños errantes el trágico romance. Y Pagliacci dinamita las emociones a través de la llegada al pequeño poblado de una compañía de teatro ambulante. Si esta música y alegría se hacen presentes en un primer instante con el esperado espectáculo, que detrás de sí esconde venganza y dolor. A lo largo de dos actos, la famosa pieza se redescubre con la dirección concertadora de Rodrigo Macías y José Medina, como director escénico, proponiendo un acercamiento a profundidad con la orquesta y el bel canto. De la Mora y más de 50 artistas en escena levantarán el telón este viernes 22 y domingo 24 de agosto en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Los boletos se encuentran a la venta en taquilla. Para Frontera.info con información de Iván Moreno e imágenes de Jael Norsagaray.